la divulgación de estas imágenes. Yo sé que no soy conocida, obviamente. No trabajo ni en farándulas ni en la tele. Le puede pasar tanto a gente famosa como gente común y corriente como nosotras. A lo mejor se me va a juzgar, pero cómo no te resguardaste. Pero era mi marido. Estábamos haciendo lo que cualquier persona hace en cuatro paredes. No creo que sea ni la primera ni la última. Solo que ya difundirlo, ahí está el tema. Ámbar tomó la determinación de hacer pública su historia y contar en primera persona cómo sufrió la vulneración de su intimidad. Todo comenzó cuando compañeros de carrera y profesores recibieron un correo electrónico con un video de carácter privado. Imágenes donde aparecía junto a su ex marido. Cuando nos grabamos se supone que uno se graba y se borra. Y yo no voy a estar preguntando a cada rato, ¿lo borraste? Lo borraste, porque se supone que es mi marido. Entonces ya, ¿qué te puedo decir frente a eso? Yo de mi parte sí me resguardé. Para financiar su carrera de fonaudiología, Ámbar trabajaba en un café. Ahí conoció al ingeniero informático que luego se convirtió en su marido. El matrimonio duró cinco meses. Ya separada, comenzó el calvario con la difusión del video íntimo. Una cosa es que yo trabaje con café, con piena, me exponga, pero es mi consentimiento. Esto no fue mi consentimiento. Llegaron y se filtró. O sea, llegó y se hizo un correo ficticio, obviamente. Y llegaron y me expusieron a eso. Ámbar presentó un recurso de protección contra su ex marido que fue acogido por la Corte Suprema. El máximo tribunal decretó la prohibición de divulgar las imágenes. El ex esposo, a través de un escrito judicial, manifestó sentirse igualmente vulnerado con la difusión del video. Mi representada nunca autorizó la difusión del video. Y ahí la naturaleza del por qué se recurre de protección y eventualmente nos vamos a creyar respecto de la figura del artículo 161-A, inciso segundo del Código Penal, que precisamente castiga a quienes divulguen videos sin la autorización de quienes han participado en su grabación. La ruptura de confidencialidad es grave. El tema del cuerpo es especialmente grave. El tema de la sexualidad es más grave todavía. Entonces, en este caso, hay daño a la privacidad. En lo que es divulgar, hay siete categorías de daño. Aquí se cumplen como tres categorías. Entonces, es muy grave. Normalmente es una. Aquí, por las circunstancias del caso, son varias categorías. Entonces, eso es especialmente grave. Aunque podría tratarse de un caso de porno-venganza o porno-extorsión, Ámbar no quiere aventurar teorías. Hay que investigarlo. Yo no voy a decir que es una venganza, a lo mejor despecho. No lo sé. Son muchos sentimientos que esa persona la llevaron a hacer eso. No lo sé. No manejo esa parte. Sea lo que sea. La joven asegura que confía en la acción de la justicia y que finalmente se podrá identificar al responsable de la filtración de su intimidad. Tenemos que sacar la cara. Porque qué vergüenza si yo estaba haciendo algo con una persona que era mi marido. No era cualquiera. Entonces, en el fondo, yo llamo a las mujeres para que se atrevan y no tengan vergüenza. Porque estos actos no pueden quedar impunes. Vamos a otro tema.